Hola chicos, vamos a hablar sobre el sistema linfático. El sistema linfático tiene una forma de organización de tejido conectivo laxo. Sus células principales van a ser los linfocitos. Está asociado con el sistema inmunitario. Adicional a ello, tiene pasos linfáticos y tejidos linfáticos. Por otro lado, va a tener órganos linfóides, que son nódulos linfáticos y ganglios linfáticos. También lo que es el vaso y el timo. Ellos van a estar conectados entre sí y distribuidos por varias partes del cuerpo. Además de ello, están constituidos por fibras y células reticulares. El sistema linfático va a incluir el tejido linfático difuso, los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, los nódulos linfáticos y el timo. Como podemos observar en esta microfotografía, es un tejido linfático. El tejido linfático teñido con hematoxilina y eosina. También vamos a tener sus principales componentes, que los veremos más adelante. Los linfocitos. Como lo dije anteriormente, son los principales componentes del tejido linfático. Van a constituir una reserva circulante en la sangre o en la linfa. Son células de vida corta. Además de poseer un núcleo grande, se van a teñir con hematoxilina y eosina. Van a distinguir lo propio como células del cuerpo y lo impropio como células transformadas. Como podemos observar en esta microfotografía, los linfocitos van a tener su núcleo grande y redondeado, con tinción de hematoxilina y eosina. Alrededor de ello, vamos a ver diversas células de sostén, como por ejemplo los vasófilos, encontrados en esta parte. Estas células de sostén están organizadas en mallas laxas. Los nódulos linfáticos y los ganglios linfáticos son los que van a formar estas mallas. Ahí se van a encontrar los linfocitos y van a estar en el tejido conectivo laxo. Esta es otra microfotografía de los linfocitos. Como podemos observar, tiene su núcleo redondeado y con un morado más intenso. De acuerdo a su función, los linfocitos se pueden presentar en linfocitos B, linfocitos T y linfocitos NK. Los linfocitos B son los que van a estar ubicados en los ganglios linfáticos. Los linfocitos T son los que se desarrollan en el timo. Ellos van a migrar hacia tejidos epiteliales, pero una vez que colonizan un tejido epitelial, estas células no van a volver a circular entre los órganos linfáticos. Y por último, vamos a tener los linfocitos NK. Los linfocitos NK son natural killer. Ellos se van a desarrollar a partir de las mismas células progenitoras linfoides. También, ellos tienen la característica de que no van a madurar en el timo. Y van a destruir ciertos tipos de células diana que reaccionan con un antígeno. Tejidos y órganos linfáticos Primero, vamos a tener a los vasos linfáticos. Ellos comienzan principalmente en el tejido conectivo laxo de la dermis. Comienzan como redes de capilares en este tejido conjuntivo. En ellos va a circular la linfa y también los linfocitos. Estos vasos linfáticos presentan capas de tejido conjuntivo con musculatura lisa conforme que van a aumentar su calibre. Tienen una red de conductos denominados capilares linfáticos, formados por endotelio y una lámina discontinua. Como podemos observar, acá tenemos una microfotografía de lo que son los vasos linfáticos, característicos por teñirse con hematoxilina y eosina y alrededor presentar tejido adiposo como lo vemos en esta parte. Acá podemos observar otra microfotografía de lo que son los vasos linfáticos. Este va a ser el vaso linfático, como lo dije anteriormente, teñido con hematoxilina y eosina y alrededor la presencia de tejido adiposo. Por último, vamos a tener otra microfotografía de los vasos linfáticos. Estas van a ser las fibras musculares lisas. Todo esto va a ser lo que son los vasos linfáticos. Y en esta parte vamos a tener las fibras de colágeno. Algo característico de esta microfotografía es que vamos a poder observar los fibroblastos que están en esta parte y las células principales del tejido linfático que son los linfocitos observados en esta parte. También en esta microfotografía se va a observar lo que es la tensión de hematoxilina y eosina. Vamos a pasar ahora al tejido linfático difuso. El tejido linfático difuso va a iniciar una respuesta inmunitaria. La importancia está indicada por dos factores. La presencia de células plasmáticas y la cantidad de células de sostén. Cuando el tejido linfático difuso es muy circular, se van a incluir lo que son los fibroblastos y también las células plasmáticas. Acá podemos observar una microfotografía de lo que es el tejido linfático difuso. Va a tener una lámina propia entre las glándulas intestinales. Como podemos observar, esta va a ser la lámina propia y estas van a ser las glándulas intestinales. Algo característico de ello es que van a tener lo que son los linfocitos y algunos fibroblastos y células plasmáticas. Acá podemos observar otra microfotografía del tejido linfático difuso. Vamos a observar lo que son las glándulas intestinales con sus principales componentes que son las células de sostén. Después de ello, vamos a tener los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son también llamados folículos linfáticos. Son estructuras de forma redondeada que se localizan generalmente en el tejido conectivo laxo subepitelial. Estructuralmente, los nódulos linfáticos están formados por una zona central o germinativa donde los linfocitos van a proliferar y se diferencian de células plasmáticas. Ellos van a presentar una zona central clara, denominada centro germinativo, rodeado por una sola celular de mayor densidad de linfocitos, llamado manto o región cortical. Acá podemos observar una microfotografía sobre los nódulos linfáticos. Muestra un corte de la pared del intestino delgado llamado duodeno. En la parte superior de la microfotografía vamos a observar vellosidades cortas, como lo podemos ver en esta parte. Y también glándulas intestinales en esta parte de acá y en esta parte de acá. Casi el resto de la microfotografía está ocupado por un nódulo linfático, como lo podemos observar. La región más clara que estoy señalando presenta el nódulo, que es el centro germinativo. Y además de ello, los linfocitos en el centro germinativo son más grandes que los de la región más densa del nódulo. Aquí podemos observar otra microfotografía donde vamos a encontrar el centro germinativo. Este va a ser el centro germinativo de mayor claridez. Y alrededor va a estar el nódulo linfático secundario. Adicional a ello, vamos a tener lo que son las velocidades en luz y también las glándulas intestinales presentes en esta parte. Está teñido con hematoxilina y eosina y también es una microfotografía de aglomeraciones de los nódulos en la pared del hilo. Posterior a ello, vamos a hablar sobre la amígdala palatina. Las amígdalas palatinas van a contener abundantes nódulos linfáticos situados en la mucosa. El epitelio estratificado plano va a cubrir la superficie de esta amígdala que se sumerge en el tejido conjuntivo subyacente para formar varias criptas llamadas criptas amigdalinas. Tienen una cápsula fibrosa densa y unos nódulos linfáticos con centro germinativo. Esta microfotografía muestra un corte transversal de la amígdala palatina. Estas regiones van a estar teñidas con hematoxilina y eosina. Van a corresponder a un tejido linfático presente en esta parte donde estoy señalando. Van a tener un revestimiento de un epitelio estratificado plano como se puede observar en esta parte. También se sumerge en el tejido conectivo subyacente para formar las criptas amigdalinas que están presentes en esta parte como lo podemos observar en gran cantidad. Y también en la base de una de las criptas amigdalinas se van a ver glándulas secretoras de moco. Como lo estoy señalando acá en esta parte. Posteriormente a ello vamos a ver otra microfotografía sobre la amígdala palatina. Estos van a ser los linfocitos pero no se ven pronunciados debido al aumento. Acá vamos a tener lo que son los nódulos y aquí el centro germinativo característico por su claridez. También en esta microfotografía vamos a tener el revestimiento del epitelio estratificado plano. Adicional a ello vamos a tener acá de nuevo el centro germinativo y la submucosa que se va a ver acá como un canal. Esta es una microfotografía de la amígdala palatina teñida con hematoxilina y eosina. Adicional a ello para entender mejor la amígdala palatina vamos a tener esta microfotografía. En esta microfotografía es característico identificar las células basales del epitelio estratificado plano. Que son estas que están por acá. Estas que están. También se observa la banda delgada de fibras colagenadas como lo son esta parte de acá. También situado en el epitelio entre la lámina propia hay presencia de células epiteliales como lo estoy mostrando en esta parte. Y también existe la fina banda de colágeno que está situada en el epitelio. Esta de acá que estoy señalando son las finas bandas de colágeno. Esta de acá. Posterior a ello vamos a hablar ahora sobre los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Los ganglios linfáticos o linfonodos son estructuras de forma redondeada u ovoidea intercaladas entre el recorrido de los vasos linfáticos. Presentan una ligera concavidad en una de sus superficies que recibe el nombre de hilio, que es esta partecita de acá. Lugar por donde penetran vasos arteriales y emergen vasos venosos y linfáticos eferentes. Están constituidos por una corteza y una médula. Entre ambas se localiza una porción del parénquima linfático denominada paracorteza. El órgano está recubierto por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, relativamente gruesa. En ciertas regiones se encuentra rodeado por tejido diposo. La cápsula remite trabéculas o tabicos incompletos que llegan hasta el límite con la médula. De esto se desprenden heces de fibras colágenas delgadas y fibras reticulares que en la médula se disponen organizando una red fibrocelular que está compuesta por células y fibras reticulares. En la región cortical la disposición de la red es menos notoria. Está compuesto por tres senos como lo dice acá. Seno subcapsular, senos trabeculares y senos medulares. Los vasos linfáticos eferentes que penetran la cápsula denan a un espacio subcapsular revestido de endotelio especializado. Este espacio se denomina seno marginal o subcapsular. El cual se continúa a los lados de las trabéculas como senos trabeculares y estos se dirigen a la médula del ganglio donde se expanden y constituyen los senos linfáticos medulares. Estos senos se reúnen para formar vasos linfáticos menores que constituyen uno o dos vasos linfáticos eferentes que emergen por el hilio. Acá tenemos una microfotografía de la histología de los ganglios linfáticos. Como podemos observar acá están los tres senos que los definen. Encontramos el seno subcapsular que está muy cerca de la cápsula. Encontramos el seno medular que está en la parte más interna y el seno cortical que sería una parte intermedia entre los tres senos. Encontramos también cordones medulares, folículos linfóides en la corteza extrema. Encontramos corteza profunda que es la zona paracortical. Encontramos vasos linfáticos eferentes y encontramos el hilio también y las trabéculas. El parénchima linfático tiene diversas formas de organización. En la corteza se dispone en forma de folículos linfáticos primarios y secundarios. Y el tejido linfático difuso en la médula adopta la forma de cordones y de tejido linfático difuso. Mientras que en la paracorteza el tejido linfático adquiere cierta densidad porque en esta porción abundan linfocitos T. Esta es una fotomicrografía de un ganglio linfático o linfonodo a un aumento de 250. En donde podemos encontrar como SC, la corteza superficial que está acá. Encontramos como DC, corteza profunda o paracorteza que la encontramos en esta zona. La M la encontramos como la médula. Encontramos la C como la cápsula CAP. Encontramos el seno subcapsular que es esta parte de acá. Encontramos también un folículo linfático que es esta parte de acá, las trabéculas. Encontramos senos medulares y cordones medulares que están acá. Las vénulas poscapilares se caracterizan porque poseen un endotelio constituido por células cúbicas y una capa engrosada de tejido conjuntivo subepitelial. Se les denomina venas endoteliales altas. Se disponen en la paracorteza. Pasamos al timo, que es una estructura bilobular. Cada lóbulo del timo está rodeado por una cápsula delgada de tejido conjuntivo lapso, la cual envía al interior del órgano trabéculas finas acompañadas de vasos sanguíneos de calibre pequeño, los cuales son arteriolas y vénulas. Las trabéculas al introducirse subdividen a los lóbulos en lobulillos incompletos. Cada lobulillo de forma poliédrica está integrado por una corteza y una médula. Las trabéculas solo llegan al límite córtico-medular. Esta es una fotomicrografía de una sección histológica de un niño con una tensión de hematoxilina eosina de 25, en donde se observa la cápsula sumamente delgada, que es tejido conjuntivo lapso, que es esta parte de acá. Encontramos también las trabéculas que separan a los órganos en lóbulos y los bulillos. Y las trabéculas son estas zonas de acá. Acá estamos. Secciones microscópicas del timo coloreadas con hematoxilina eosina muestran a la corteza de un color azul morado oscuro. Esto debido a la gran cantidad de linfocitos localizados en esta zona. Y que están muy agrupados entre sí. En cambio, la médula exhibe un color rosa azulado, porque en ella los linfocitos existen en menor cantidad y por la presencia de numerosas células epiteliales reticulares, abundantes macrófagos y células interdigitantes, presentadoras de antígenos, y de una estructura formada por células epiteliales queratinizadas de disposición concéntrica denominadas corpúsculos de Hassel. Esta es una fotomicrografía de los bulillos fímicos en secciones transversales coloreados con hematoxilina eosina, con un aumento del 100. Se observa la corteza, la médula. Encontramos también las trabéculas y vasos sanguíneos. Nótese que la diferencia de la densidad de la población de linfocitos en la corteza y en la médula es muy diferente, ya que en la corteza vemos que hay una menor cantidad de linfocitos que en la médula. En esta imagen de acá encontramos una representación esquemática de los componentes celulares de la corteza y la médula tímica. La corteza tímica está integrada por una gran cantidad de linfocitos de varios tamaños, macrófagos y células reticulares. Los linfocitos indiferenciados provienen de la médula ósea y en la corteza inician un proceso intenso de la proliferación celular originando linfoblastos, los cuales por autorreplicación originarán toda la población de linfocitos de la corteza, que son los timocitos. Las células reticulares epiteliales son de tres tipos y se distribuyen en la corteza de tres maneras. Las células reticulares de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las células reticulares de tipo 1 se localizan por debajo de la cápsula en las superficies laterales de las trabéculas y rodeando a los vasos sanguíneos que penetran en la corteza, constituyendo la barrera hematotímica. Los núcleos de estas células son de forma variada con abundante heterocromatina y un núcleo muy bien definido. Las células reticulares de tipo 2 están localizadas en los pequeños espacios limitados por las células anteriores. Son células con un citoplasma ligeramente acidófilo, con numerosos tonofilamentos y con varias prolongaciones que se unen entre sí, constituyendo un retículo celular. Poseen núcleos voluminosos con escasa heterocromatina. Las células reticulares de tipo 3 se sitúan en el límite de la corteza con la médula junto con las células reticulares tipo 4 de la médula. Forman una especie de tabique celular que separa ambas regiones. Poseen citoplasma y núcleo de mayor capacidad tintorial y muestran una presencia evidente de cisternas dilatadas de retículo endoplasmático rugoso. Esta fotomicrografía de la corteza tímica se distingue la relación estrecha entre los linfocitos T y las células reticulares epiteliales tipo 2. Las cabezas de flechas, que son estas, exhiben lo que son los núcleos de estas células. O sea, esta sería una célula reticular epitelial de tipo 2 y lo que se ve más morado, esta partecita que la rodea adentro, son los núcleos. La médula tímica presenta un color más pálido y posee una menor población celular linfática. Por una unidad de superficie, casi un 5% del total de linfocitos que albergaba la corteza. Son todos ellos linfocitos pequeños que en la corteza se han vuelto en linfocitos T inmunocompetentes. También existen células dendríticas, macrófagos, aunque de menor tamaño que los de la corteza, algunas células plasmáticas y cebadas. Estas últimas llegan al parénquima a través de la irrigación sanguínea medular. En esta fotomicrografía del timo, con una tensión de hematoxilina o sina, un aumento al 100, se distingue la cápsula de un color rosa pálido. Debajo de ella se visualiza la corteza y en la parte más profunda se observa la médula y también encontramos de un color menos intenso los corpúsculos de Hazard. Entonces, la médula, la corteza y los corpúsculos de Hazard. En la médula se localizan tres tipos de células reticulares epiteliales, las cuales son células epiteliales reticulares tipo 4, tipo 5 y tipo 6. Las células epiteliales reticulares tipo 4 se localizan debajo de las células reticulares tipo 3, de la corteza. Junto con ellas forman el límite córtico-medular címico, poseen un núcleo voluminoso con cromatina distribuida en grumos gruesos. El citoplasma es acidófilo y contiene abundantes senofilamentos. Las células epiteliales tipo 5 son las células que forman el retículo celular de la médula, poseen prolongaciones gruesas y escasas unidas entre sí mediante los desmosomas. Los núcleos son de forma variada de contornos precisos y cromatina perinuclear distribuida uniformemente, mientras que las células epiteliales reticulares tipo 6 forman una estructura característica de la médula del timo. Los corpúsculos de Hassel, estos poseen mayor tamaño, variables, se tiñen intensamente con la eosina, aunque algunas de estas células más internas suelen poseer gránulos vasófilos de queratohialina. Se piensa que son las únicas células epiteliales reticulares que pueden derivar del ectodermo. En ciertos casos están sumamente queratinizadas e inclusive pueden clasificarse. Y los macrófagos que se ubican sobre todo el límite córtico-medular. Esta es una fotomicrografía del timo de la tensión de hematoxilina eosina con un aumento de 600. Se visualizan los núcleos esféricos y heterocromatina de linfocitos T, que son estas partes de acá que se ven de un color morado. Encontramos también un corpúsculo de Hassel y la disposición concéntrica de las células reticulares epiteliales. Algunas de sus células exhiben gránulos vasófilos de queratohialina. En la microfotografía de la médula del timo se observan dos corpúsculos de Hassel. Este es uno y este es el otro. Y la disposición concéntrica de las células reticulares epiteliales. Algunas de estas células muestran gránulos de queratohialina. Las flechas indican células de tipo 5, que son estas que se ven de un color un poco rosado. Tienen una tensión de hematoxilina eosina y un aumento al 1000. El vaso está rodeado por una cápsula gruesa de tejido conjuntivo fibroso, denso y regular, con fibras reticulares y en varias especies animales, incluida la humana, por cantidades variables de fibras musculares lisas. Esta es una fotomicrografía del vaso, en la cual es una imagen de una sección de vaso. Se observa la cápsula del órgano de un color rosa, la pulpa roja, que es teñida de un rosa intenso, casi roja, y la pulpa blanca, representada por estructuras redondeadas o ligeramente alargadas, de un color azul. Tensión de hematoxilina eosina, un aumento al 100 respectivamente. La pulpa blanca son estas partes de acá, mientras que la pulpa roja sería toda esta zona. Desde la cápsula se desprenden abundantes trabéculas que se introducen hacia el interior del órgano, separándolo en compartimientos incompletos, los cuales poseen un estroma reticular, fibrocelular, característico de los órganos linfáticos. Las arterias y venas discurren entre el tejido conjuntivo de las trabéculas. La red estromal alberga abundantes capilares sinusoides y senos venosos revestidos por un endotelio incompleto que tiene adheridas en su superficie externa o intercaladas entre las células endoteliales a células reticulares que desarrollan cierta capacidad fagocítica. En el parénquime esplénico se distinguen dos compartimientos, los cuales están integrados por la pulpa blanca y la pulpa roja que la acabamos de explicar. La pulpa blanca está constituida por los cordones linfáticos que rodean a las arteriolas centrales y contienen abundantes linfocitos T en la zona del vaso dependiente del timo y los folículos linfáticos que preferentemente alojan a los linfocitos B. Los componentes de la pulpa blanca son los cordones y folículos linfáticos que poseen alrededor de ellos una zona marginal que contiene linfocitos T y linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos y células dendríticas interdigitantes o células procesadoras y presentadoras de antígenos. Mientras que la pulpa roja está formada principalmente por sinusoides, senos venosos y por los denominados cordones esplénicos o de bilrod. El aspecto de la pulpa roja semeja a una esponja en donde los espacios están recubiertos por el endotelio de los vasos y los tabiques o paredes están integrados por el tejido conjuntivo de fibras reticulares colágena 3 de los cordones esplénicos dispuestos en forma de redes alrededor de los senos venosos. Las fibras reticulares poseen a dosas a ellas, células reticulares y espacios existentes son ocupados por sangre, en estos espacios se encuentran eritrocitos, plaquetas, macrófagos, linfocitos, granulocitos y células plasmáticas. La membrana endotelial de las capilares sinusoides y los senos venosos están constituidos por células alargadas fusiformes dispuestas alrededor de la luz del vaso en sentido longitudinal y paralelo al recorrido de la sangre. Esta es una imagen histológica que muestra el estroma grueso del vaso se muestra la cápsula que es esta parte de acá encontramos también las trabéculas que son estas encontramos la pulpa blanca y la pulpa roja. Gracias. 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 Gracias.